Regañado Sí, me va a mover 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 No le tiene acá Ah, ya está bien, ya está bien Se te va a pierdo Ah, ah Rubita Rubita dormida No le tircaste las uñas, sí What's up Oh, okay Chew, my dude Babe, you wanna get me Yeah, almost done, guys Almost done It's really, 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 really cold But this is what we got so far Obviously, we have to put this table together tomorrow But the boxes are priped for the balloons We got the boards We have a Christmas tree we need to finish There's another one And these are how the tables are looking We have to finish that side Or my soda has to finish that side of the draping But So far, so good Buenos días Guys, ya es sábado Es día del baby shower Tengo muchísimo sueño Anoche nos costamos como las doce y media Pero No me voy a dormir casi como a la una Pero Ya son las siete y media Quedamos que íbamos a estar aquí temprano Para terminar lo que faltaba Um Te me estoy cambiando Y te voy para afuera Ah, nomás que I woke up super nauseous Like, really freaking nauseous It's like Ugh, I don't want to feel like this I hate feeling nauseous That's the one thing Like, I know that My biggest symptom during pregnancy Is like Me throwing up And feeling nauseous It was worse Obviously, like En el principio, you know But Oh my god Right now It's really bad I'm just going to change Joby Joby Allá está en un hospital Que cada rato pasan Y empiezan a ir llorando Las ambulancias Y de ahí Ya ese ya lleva muy frío Eh Échalo Más aire No, menos, menos Ahorita le voy a quitar Pero no se vaya a amarrar el dedo No, ya no Ya le saca el dedo Y ya se puso más listo Para enseñarle a mi papá Que sí sabe Va a decir que soy una vieja Ya ve bien bonita Mira Oh, cabrón Mira Mira I know I did it I know I did it I'm going to use a roller I'm going to use a roller What are you doing? You're going to barrer? No The wind The wind won't do that Oh my god It's not that serious, babe You want slow? No Oh, okay Almost How much is, babe? You're going to get everything dirty I'm taking a little break While these finish up These fellow folks I'm so tired Yo los voy a grabar Los más borrachos los puse a acomodar la cerveza No se crean Bueno, él sí Y el cuñado el que no toma el agua Y la soda Y Alfred, pues A Milal A Milal A Malani But, yo creo que ya vamos terminando Esta es la área de los desserts Aquí tenemos the baby boxes Of course, the main setup Estas sillas for Juan and for me Pero van a estar cubiertas With table covers Or chair covers Should I say And then we have The tree And the gifts And the diaper pong Que Juan y yo We worked on And there's some things For the games The cards This is the setup Y aquí tenemos Un juego De how many candies Are in the jars So you put your name And your guess So you can win that And then this is The diaper raffle baskets For the winners Y aquí tenemos Otro little tree And of course You can never go wrong With these But We also have this Right here So beautiful El brincolin Para todos los chiquillos vagos Oh Testa Para el Teste Tee Over on this side Esta The hot chocolate bar That's pretty much it Oh my gosh Look how delicious Muchas gracias Hilda Ok No vayan a decir nada Pero me voy a robar un pan Ya es mucho más Tarde Ya me bañé Me acabo de Bro-dry my hair Me voy a peinar A maquillar Y tratar de quitar Esas pestañas Porque I want to wear Falsies And not my extensions I have them for so long The girl that I went with 10 out of 10 She's super good But A que arreglarlos Put her on this side Duh This side Yeah It's like an outdoor venue Wait where's Juan Juan Are you guys ready Okay ready Set Go We're going to check your phone I can have the home Ah no No Mache He did it He did it Keep going Keep going Keep going Keep going Keep going Keep going ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 I haven't really vlogged because we've been busy but I'm having a great time Currently It's the day after the baby shower And I'm so sleepy Why do I keep looking up like that? The camera's over here But I just want to say Muchas, muchas gracias a todos que vinieron y que celebran nos ayudaron a celebrar a nuestra bebé hermosa ayer Estoy whispering porque unos de nuestros amigos se quedaron a dormir aquí y les dije que no nos iba a despertar temprano pero muchas, muchas gracias por ver este video gracias por todos los que nos acompañaron y gracias a nuestra familia por siempre estar aquí por nosotros nos quiero mucho Gracias por ver el video